Muy buenas amigos de Autoville, ya estamos aquí con un nuevo vídeo y en esta ocasión vamos a hacer un enfrentamiento cara a cara entre el nuevo Mercedes Clase C y uno de sus grandes rivales, el Audi A4. El Mercedes llega completamente renovado y con tanta tecnología que se podría considerar como un mini Clase S. ¿Será capaz el Audi A4 de hacerle frente? Eso es lo que vamos a comprobar ahora mismo. ¡Acompáñame! Este vídeo va a ser muy ilustrativo, 100% informativo para que veas cómo es uno y cómo es otro, pero también te voy a dar mi opinión para que veas lo bueno y lo malo de cada uno, así como mis impresiones al volante. ¡Comenzamos! Comienzo por el Mercedes, que es la gran novedad. Como ves, el frontal tiene líneas más agresivas, unos faros de líneas más marcadas, pero siempre con ese tono elegante de Mercedes que a mí no me termina de enganchar. En este caso se nota cierto paralelismo con el Mercedes Clase S, como te decía antes, y no es lo único que hereda del segmento más lujoso, pero eso lo veremos luego. Seguimos viendo otros detalles, como estas líneas de tensión en el capó, que le dan cierta personalidad, o en este caso unas llantas de 19 pulgadas, las de serie son de 17. Este modelo en concreto, que es de la serie AMG Line, tiene esta parte en color negro un tanto extraña, tendría que decir yo. A mí no me termina de encajar, no sé si cumple funciones aerodinámicas, no lo he podido confirmar, la verdad, pero desde luego en el apartado estético no me convence en absoluto. Te cuento sus medidas. Crece 65 milímetros respecto a la generación anterior, el dato en concreto son 4,7 metros en total. La anchura es de 1,8 y la altura de 1,4. Seguimos con otros detalles estéticos de en el lateral. Tenemos aquí cromados en los tiradores de las puertas, retrovisores de color negro en esta unidad en concreto, estos bajos de caja, que son con cierto toque deportivo, me gustan. Y si llegamos a la trasera, hay un detalle que desde luego a mí me encanta y son estos tubos de escape, forma trapezoidal se podría decir, forma alargada, que enmarcan este difusor simulado que le da un toque ciertamente deportivo y bastante chulo. Pero lo más importante y lo que más me gusta de esta parte, sin lugar a dudas, es el maletero por tono eléctrico en esta unidad. Formas bastante aprovechables como vemos y 455 litros de capacidad, que es lo mismo que ya ofrecía en la generación anterior, pero que es bastante amplio y para meter maletas más que de sobra. Por cierto, hay que precisar que estas bonitas salidas de escape solo cumplen una función estética. Analizo ahora el Audi y aunque siempre es algo muy subjetivo, a mí te confirmo que en tema de diseño es un coche que me convence mucho más. La verdad es que no sé cómo lo hacen los de Ingolstadt, pero logran una estética exterior que es atemporal. Da igual los años que pasen, que el coche se mantiene siempre bastante actual. Sin duda, la parrilla single frame es gran protagonista, le da mucha presencia y es algo que otras marcas están intentando, yo creo, copiar. Vamos a ver sus medidas y sigo después contándote sus detalles exteriores. Mide 4,7 metros de largo, 1,8 de ancho y la altura es de 1,4. Venga, te cuento cómo es por fuera, pero antes de empezar déjame que te dé otro dato subjetivo y es que yo jamás me lo compraría en este apagado y soso color gris, pero bueno, siempre es algo que cada uno decide. Faros. Los faros en esta generación, que lleva a la llanta un año, son LED en todos los acabados. Son unos faros agresivos, unos faros bastante chulos. Las llantas de serie, igual que en el Mercedes, son de 17 pulgadas y en este caso, también igual que en el Clase C, las monta de 19 pulgadas. Esta unidad en concreto, se trata del acabado S-Line, que siempre tiene toques más deportivos, como en este caso, las carcasas de los retrovisores, igual que en su oponente, de color oscuro. También estas taloneras, estos bajos de caja más marcados. Y en la trasera, también siguiendo la línea del modelo de Stuttgart, tenemos unas enormes salidas de escape. También son en su mayor parte estéticas, pero en este caso, en la parte central, sí que esconden el silencioso real. Y además, lo tienen en los dos laterales, cuando en el caso del Clase C, solo lo tenía en la salida izquierda. Y ya solo me queda por mostrarte su maletero. Así que vamos a ello. Como ves, igual que en el caso del Mercedes, bastante grande, muy profundo también en esta ocasión y formas también muy aprovechables. En cuanto a la capacidad, 460 litros, es decir, solo 5 más que el Mercedes. Así que una diferencia irrisoria que no decanta la balanza a favor de ninguno de los dos. Los dos cumplen de sobra en este apartado. Ya hemos visto los dos por fuera, veamos ahora cómo son por dentro. Y te adelanto que te van a sorprender, especialmente el Mercedes. Pero mientras paso al interior, te pido que te suscribas a nuestro canal, si es que todavía no lo has hecho, que le des a la campanita para que te llegue un aviso siempre que subamos una nueva publicación y, por supuesto, siempre tendremos a bien tus comentarios. Bueno, ya estoy en el habitáculo del Mercedes y, como ves, es inevitable empezar hablando de la tecnología porque mira qué salpicadero, qué distribución tan tecnológica. Es un coche que te sienta en su interior y te impresiona desde el primer momento. Tiene el nuevo sistema operativo MBUX de segunda generación que es muy similar al que equipa el clase S. Cuenta con dos pantallas. Este cuadro de mando es completamente digital, que es de 12,3 pulgadas y también tenemos la pantalla principal de 11,9. Se controlan desde el volante, en el radio izquierdo controlas el cuadro de mandos que te permite elegir entre tres configuraciones diferentes. La discreta, que es la que tenía ahora mismo. Luego podemos elegir una más deportiva, como vemos aquí, y también podemos seleccionar una clásica, que es esta otra. Y también tiene tres modos diferentes de mostrar los datos. Una con el navegador a toda pantalla, una segunda con los sistemas de asistencia y la última alternativa, que es para que te muestre los servicios del vehículo. Para ser justos hay que decir que requiere cierto proceso de adaptación hasta que te acostumbras a usarlo, pero la verdad es que no es difícil pillarle el truco y una vez que te acostumbras es una auténtica pasada. Los gráficos, además, son súper buenos, están muy bien definidos y te da la sensación de que es un coche muy bien construido, con mucha calidad. Te voy a mostrar mínimamente, aunque podría estar horas navegando por sus diferentes menús, porque las opciones que ofrece son casi infinitas, pero te voy a mostrar algunas funciones y cómo se maneja desde aquí, desde el volante. Si vamos hacia arriba, podemos desplegar unos accesos rápidos, lo podemos manejar, como te digo, desde el radio izquierdo del volante o, evidentemente, de manera táctil. Mira, por ejemplo, los datos tan chulos y los gráficos tan chulos que ofrece para el consumo. O sea, son unas gráficas que simplemente son efectistas, pero la verdad es que en un coche premium se agradece y son muy gráficas, muy modernas, del coche más premium, en mi opinión, que hay ahora mismo en este segmento. Está equipado, por supuesto, de serie con Android Auto y Apple CarPlay inalámbrico, funciona la verdad de maravilla, lo coge súper rápido y, bueno, las funcionalidades del sistema de Android Auto no te las voy a descubrir ahora porque ya las conocemos. Te quiero hablar de otro elemento, por destacar alguno en concreto, que incluye, que es el sistema de alumbrado Digital Light. En esta unidad destacaría la iluminación interior, que la puedes configurar a tu gusto, pero es que, además, va a estar disponible en el futuro este sistema Digital Light con la opción de proyectar mensajes de advertencia en la carretera. Esta unidad todavía no lo lleva, pero es algo que se podrá equipar a partir del mes de septiembre. Podría destacar otras mil funciones del Clase C, pero me voy a quedar con el control de crucero adaptativo con función Active Steering Assist, que ayuda al conductor a permanecer en el carril a velocidades de hasta 210 kilómetros por hora y ahora tiene una mayor capacidad de centrado en autopistas y de reconocer los carriles en carreteras secundarias gracias a un dispositivo más preciso de cámaras de visión periférica. También incluye el asistente activo de cambio de carril, que funciona cuando llevas el control de velocidad activo con sólo poner el intermitente, el cambio de carril de manera automática. Si todo esto de lo que estamos hablando lo combinas con el sistema de navegación con realidad aumentada y el Head-Up Display, que te da indicaciones muy precisas de dónde debes girar, la verdad es que te sientes como el comandante de una nave espacial, pero con el piloto automático activado, porque el coche se conduce prácticamente sólo y todo es fácil e intuitivo. Para terminar con el tema tecnológico, un último y rápido comentario sobre su sistema de control por voz, porque en mi opinión es de los que mejor funcionan del mercado. Siempre digo que mejor utilizar casi el control por voz de Google o de Apple, porque van mejor que los que utilizan los propios fabricantes, pero en este caso la verdad es que va de maravilla. Vamos a utilizarlo y lo ves rápido. Hey Mercedes, ¿qué puedo hacer por ti? Llamar a Quique Ruiz. Estoy marcando el móvil de Quique Ruiz. Como ves, rápido y funciona de maravilla, es que no hay nada que objetar. Ya hemos visto la tecnología, es el momento de analizar otros aspectos más prácticos y de espacio del habitáculo del Clase C. Materiales, vemos cuero en la parte superior, ajustes bastante buenos, nada cruje, está bien ensamblado, tiene aquí un símil de fibra de carbono, que a mí por estética no me termina de convencer, pero bueno, eso no deja de ser una cuestión de gustos, está bastante bien rematado. Son nuevos los aireadores tipo turbina de avión que tiene para el sistema de climatización, bastante chulos. Y luego la posición de conducción, los asientos están bastante bien formados, son anchitos, la verdad que yo soy delgadito y me muevo un pelín, pero para alguien un poquito más corpulento, son perfectos. La posición de conducción se varía perfectamente, en este caso son 100% eléctricos de serie. El asiento del conductor solo viene con ajuste en altura eléctrico. Si los quieres 100% eléctricos, como es este caso, tendrás que optar por uno de los paquetes premium, que no son nada baratos, la verdad, pero añaden otras mil cosas, como cámara de visión 360 grados, acceso sin llave, la realidad aumentada de la que hablábamos antes. Entonces hay que estudiar qué tipo de opciones quieres, pero es una opción interesante a tener en cuenta. Como ves, he pasado a la segunda fila para comentarte su habitabilidad, su amplitud interior y también, como puedes apreciar, el espacio es realmente amplio. La batalla ha crecido 25 milímetros respecto a la generación anterior. En total son 2.865 milímetros y el hueco para las piernas, ya ves, o sea, es que me sobra muchísimo. Es verdad que yo tengo el asiento para mi posición y a mí me gusta ir bastante cerca del volante y mido 1.73. Alguien más alto no me dejaría tanto espacio, pero vamos, comparado con otros modelos, el espacio para las piernas es muy amplio. El hueco para la cabeza es bastante más justo. Alguien de 1.80 seguramente estaría cerca de tocar o incluso tocaría. El techo panorámico puede que te dé algo más de sensación de amplitud, pero no creo que mejore mucho porque como ves vas aquí muy cerca. Y el hueco a lo ancho no está mal. La plaza central, eso sí, está un pelín más elevada, es dura y sobre todo el túnel de transmisión es muy alto, así que la plaza central no es nada aconsejable para viajes largos. Mejor dos pasajeros o un niño, en todo caso, en la plaza central. Ya hemos visto el Mercedes, he pasado ahora al A4 para contarte lo mismo que en su rival. Tecnología, acabados, materiales, ajustes... Comenzamos. A ver, pasas al Audi y es un coche muy tecnológico, de hecho responde a su eslogan de a la vanguardia de la técnica. El problema que tiene en este caso es que el Mercedes te apabulla con tanta tecnología que pasas a este que te parece incluso más Ramplon y eso que aquí también contamos con el Audi Virtual Cockpit de 12,3 pulgadas y una pantalla principal también bastante grande de 10,1 pulgadas. Pero claro, comparada con ese pedazo de ordenador portátil prácticamente de tablet que lleva el Mercedes, parece que se queda hasta en poco. Aquí los controles también se pueden hacer mediante el volante, lo único que no son botones táctiles como en el caso del Clase C. Son botones físicos que te permiten configurar el cuadro de mandos con distintos modos de visualización. ¿Qué más cositas te puedo contar del coche? Se trata en este caso del sistema multimedia M-IB3. Es la generación más actual que existe de este sistema de infoentretenimiento. Es sencillo y fácil de usar. En la Home tienes accesos directos a las distintas funciones y la verdad es que es bastante intuitivo y su tactilidad funciona bastante bien. Hay algunos accesos directos, sobre todo para el sistema de climatización, pero todo lo demás es 100% táctil y esa es una mejora de esta última generación ya que antes, por si no lo recuerdas, se controlaba desde aquí, desde el túnel de transmisión con una pequeña ruleta que también tenía funciones táctiles. Me parece que así es mucho más sencillo. Está mejor ahora. Te voy a enseñar también rápidamente el apartado tecnológico. Como te decía, no es tan completo como el Mercedes, pero tampoco va nada mal equipado. Viene también con Android Auto y Apple CarPlay, pero en este caso para que funciones a través de cable. No es inalámbrico. En esta unidad en concreto de pruebas que tenemos. Otras funciones que te ofrece, funciones conectadas a internet, por ejemplo, podemos consultar el tiempo. Tarda un pelín en cargar, pero te da la información enseguida. O también noticias. Materiales y ajustes. En el caso del A4 vemos que esta unidad está equipada con un plástico engomado en la parte superior cuando en el Mercedes teníamos cuero y bordados. Este aluminio cepillado, que la verdad que a mí me gusta mucho más que ese símil de fibra de carbono que teníamos en su rival. Y también va tapizado en cuero el pomo del cambio, el volante. Estos asientos que, como en el Mercedes también, son regulables en altura de serie, pero si los quieres 100% eléctrico es un opcional. Te proporcionan una posición realmente buena al volante. No sabría decirte si hay una gran diferencia con el Mercedes. La verdad que en los dos me siento bastante bien acoplado y con una posición de conducción muy buena. En ese sentido no hay grandes diferencias entre uno y otro. Solo nos faltaría ya por ver el espacio trasero. Voy para atrás y te cuento. Bueno, pues aquí en el A4 la distancia entre ejes, la batalla es de 2.820 milímetros. Un poquito más corta, 45 milímetros más corta que en el Mercedes. Y la verdad es que se nota porque el asiento, en este caso, lo tengo configurado también para mi altura, para como suelo yo conducir, que como te decía es bastante cerquita del volante. Y el hueco para las piernas es más que suficiente, pero hay menos distancia que en el Mercedes. Para la cabeza sí que diría que hay un pelín más, mejor, y a lo ancho el espacio es similar. La plaza central también es dura, pero en este caso es un poquito más ancha, así que se podría decir que se podría utilizar mejor, pero el túnel de transmisión, en este caso es que es muy corto, muy estrecho, imposible poner unos pies, ni siquiera un niño más bajo que en el Mercedes, eso sí, pero muy poco espacio. Habría que poner los pies a los lados, la plaza central tampoco demasiado recomendable en este caso. Bueno, ya va siendo hora de ponerse en marcha. Arranco y te hablo de sus motores y de su comportamiento. Bueno, pues ya estoy en marcha, voy al volante del Mercedes y comienzo hablándote de su motor. Esta versión en concreto que estamos probando es el C200, está equipado con un motor de 4 cilindros en línea turbo, que ofrece 204 caballos de potencia y 300 Nm de par. Además, cuenta con el apoyo de un pequeño motor eléctrico de 15 kW, que son 20 caballos, y que tiene un sistema de 48 voltios. Es, por tanto, una versión mild hybrid, una versión microhíbrida, con ese sistema eléctrico que le da apoyo, le permite arrancar con ese sistema de 48 voltios, le apoya en aceleraciones y le permite circular a vela para reducir el consumo. Además, evidentemente, por supuesto, se beneficia de la etiqueta ECO de la DGT. ¿Qué tal empuja este coche? Uff, hago una pequeña parada porque la verdad es que poco. Cualquiera diría, 204 caballos tiene que ser un tiro. Pues no, la verdad es que no, es un coche que tiene un desarrollo de potencia bastante progresivo. Para que lo veas, no sé si se va a notar, pero bueno, reduzco la velocidad y voy a hacer una pequeña aceleración desde primera velocidad, en grano primera, desde las levas del volante. Ahí lo ves, va progresivo. Se toma las cosas con calma. Es una configuración muy de Mercedes. ¿Por qué anda tan poco con esa potencia? La explicación es que se trata de un motor pequeño, de solo 1,5 litros, así que claro, el desarrollo de potencia no puede ser descomunal. El peso también puede tener parte de la culpa de esa falta de contundencia en la aceleración. No es exagerado, ni mucho menos. Son 1.650 kilos, pero sí es un poquito más que el Audi, que pesa 1.560. Este motor C200 va unido a una transmisión automática por convertidor de par de 9 velocidades. Es un cambio más suave que rápido, la verdad. Lo recomiendo más para viajar que para afrontar zonas de curvas. No obstante, tiene levas en el volante, como te decía, para que seas tú quien decide el momento del cambio, aunque eso es algo que solo te recomiendo si usas los modos más deportivos. Te hablo también de sus prestaciones. Si tienes empuje tan progresivo, quizás cabe esperar que su resultado contra el crono no sea demasiado brillante, pero no es así, ya que declara una aceleración de 0 a 100 en 7,3 segundos, que no está nada mal. Y la velocidad máxima es de 246 kilómetros por hora, así que ahí queda eso. Y el consumo, bueno, declara un gasto medio de 6,4 litros. Un gasto que se podría decir que es excelente para un coche de 204 caballos, pero la realidad es otra. Bueno, es una realidad que depende mucho del uso que le des. Si vas tranquilo, lo cierto es que no es raro acercarse a esa cifra, moverse en torno a los 6,5, pero si te mueves por carreteras secundarias y le das un poquito más de alegría al pie derecho, lo normal es que el consumo medio ronde los 7 litros. Respecto a su comportamiento, hay que decir que sigue un poco esa línea confortable que siempre ha tenido Mercedes de manera histórica. Son coches que se caracterizan por ofrecer un gran confort de marcha. La dirección tiene un tacto no poco preciso, pero sí que resulta demasiado blanda y en zonas de curvas como esta creo que le falta un puntito de precisión. No obstante, como te digo, los Mercedes actuales han dado cierto giro de un tiempo a esta parte y la culpa de esto lo tiene el sistema Dynamic Select. Tenemos cinco posiciones que se pueden elegir dentro de este sistema Dynamic Select Eco, que es la que ayuda a reducir el consumo, confort, que es la más cómoda de todas, sport y sport plus, que tienen un puntito más de tensión en su respuesta. Además está la posición individual para que seas tú quien decide cómo configurar cada uno de los parámetros. En concreto, el sistema Dynamic Select actúa sobre el motor, la dirección, el control de estabilidad y el sonido. Y no, ninguno de ellos actúa sobre la suspensión y eso es algo que yo he hecho en falta. Mercedes deja eso a elección del cliente para que elija si lo prefiere la suspensión deportiva AMG. Yo personalmente creo que la he hecho en falta y sobre todo cuando me suba al Audi, un coche que ya he conducido previamente, creo que tiene un tacto más afinado, ahora después te cuento, pero creo que vendría bien que este coche, si lo que te gusta es conducir, añadir esa suspensión deportiva para tener un tacto todavía más preciso. Algo que no me ha gustado del Mercedes cuando realizas una conducción más decidida es su tacto de frenada, porque es como si la modulara, te da como unos pequeños tirones, como si adaptara la posición. Frena bien, frena en una distancia correcta, pero no transmite confianza. Y para terminar el apartado de comportamiento, te cuento que el nuevo Mercedes Clase C puede estar equipado con sistema de dirección a las cuatro ruedas, en cuyo caso las traseras giran hasta un máximo de 2,5 grados para apoyarte en los giros más pronunciados. Te lo cuento porque es novedad de esta generación, pero es un elemento que no equipa esta unidad de pruebas. Bueno, pues ya he cambiado de coche, voy ahora a los mandos del Audi A4, un coche con un tacto completamente diferente, como ahora te voy a ir contando, pero que también tiene ciertas similitudes con el Mercedes. En este caso, también equipa un motor de cuatro cilindros en línea turbo, aunque aquí se trata de un bloque de dos litros de cilindrada, una diferencia muy importante. La potencia coincide, pero lo que no coincide es el par motor. Aquí tenemos 320 Nm, es decir, 20 más que en el Clase C. Y la diferencia, sobre todo, más que por esos 20 Nm, que no son decisivos, es porque aquí se alcanza a solo 1.450 vueltas, y en el caso del Mercedes necesitaba subir hasta las 1.800, así que no era tan enérgico. Y es que eso se nota enseguida. Mira, bajo y notas otro empuje. Aquí no es tan progresivo, es mucho más directo y tienes una sensación de potencia superior. Y ya te digo que coinciden la cifra al caballo. Son los dos de 204, pero en sensaciones y en cómo la entrega, muy diferente. Aquí te da la sensación de que llevas mucha energía bajo el pedal derecho. Las cosas no son tan progresivas con el Mercedes. A mí, personalmente, si me vas a elegir, prefiero este tipo de respuesta. Otra coincidencia más, y es que aquí en el Audi también tenemos sistema de hibridación ligera, aunque es diferente que el del Mercedes. Aquí se trata de un sistema de solo 12 voltios, por los 48 que tenía el modelo de la estrella. La gran diferencia de ese sistema de 8 voltios es que aquí solo contamos con un mínimo motor de solo dos caballos. ¿Para qué sirve? Sirve para las fases en las que hay una aceleración, una demanda de aceleración muy baja y ahí te permite esa navegación a vela para reducir el consumo. Y lo que no hace es dar apoyo en fases de aceleración máxima, como sí que ocurre en el caso del Mercedes. Sí que es muy diferente el tipo de transmisión que equipa. En este caso está dotado con una transmisión DSG de 7 velocidades, un cambio, como sabes, de doble embrague, diferente al de convertidor de par del Mercedes. No solo porque se trate de un cambio de doble embrague, sino por cómo está configurado. Aquí los saltos entre marchas son mucho más rápidos y efectivos. También contamos aquí con levas tras el volante para que elijas qué marcha meter en cada momento. Y es un cambio de una respuesta mucho más viva. Tampoco es un cambio perfecto porque sigue adoleciendo de esa falta de dosificación cuando circulas a baja velocidad y al maniobrar, especialmente cuando te toca aparcar. ¿Y las prestaciones? ¿Será capaz de mejorar las de su rival? Sí, sí, la verdad es que sí que lo mejora. No hay una gran diferencia. En este caso pasa de 0 a 100 en 7,1 segundos, pero bueno, una mínima ventaja a su favor. Y en lo que no es capaz de superarles en la velocidad máxima. Se conforma con 210 kilómetros por hora. Pero bueno, como esto no es Alemania, la verdad es que no es una diferencia notable ni que vayas a poder explotar en carretera abierta. Y evidentemente no puedo dejar de valorar su consumo en este caso menor que el del Mercedes. Declara un gasto medio de 6,2 litros. Una diferencia mínima y que además en condiciones reales de circulación se iguala totalmente con el clase C. Ya te digo que igualmente ronda unos 7 litros de media. Lo que sí que hay que precisar es que el Mercedes tiene 12 litros más de depósito. En total 66 litros frente a los 54 que tiene este Audi. Es decir, que la autonomía es mayor en el caso del C200. Es el momento de valorar el comportamiento de este Audi A4. Ya te he ido adelantando ciertos detalles. Como ves, es un coche que tiene un feeling diferente, más preciso, más directo. Comienzo hablando de la dirección. Es una dirección con un tacto... ¡Buah! Observa, un pequeño giro, apuntas donde quieres y el coche se inscribe en la curva con toda facilidad y con una precisión impresionante. Esta unidad en concreto está equipada con la suspensión adaptativa deportiva. Es un opcional, no viene de serie, que reduce la altura de la carrocería en 23 milímetros. Eso también explica esta mayor precisión en zonas de curvas. Es un tacto más directo, más deportivo. Como te digo, es una suspensión adaptativa, es una suspensión variable. Cuenta con el sistema Drive Select que también, igual que en el caso del Mercedes, te ofrece distintos modos de conducción. Tiene un modo para optimizar el consumo también, que es la posición Efficiency. Luego está la posición confort, exactamente igual que en su rival. Luego hay una posición automática, una posición deportiva, en este caso la denominan Dynamic, y también cuenta con una opción de personalización individual en la que se varían distintos aspectos. En concreto, se actúa sobre la respuesta del motor y la dirección y puedes variarlo entre tres posiciones, que son confortable, equilibrada y deportiva. Hemos llegado al final y es el momento de recapitular. El Audi me ha gustado por su mejor comportamiento y empuje, así como por su diseño más atemporal. Del Mercedes me quedo sin duda con su gran despliegue tecnológico, así como su mejor confort y sus innumerables asistentes a la conducción. Reconozco que soy muy de Audi, pero en esta ocasión el justo ganador es el Mercedes. En el segmento Premium, quien se impone en lujo y tecnología tiene ventaja y aquí el Mercedes se lleva la palma. Y para terminar, los precios. El nuevo Clase C está disponible desde 45.400 euros, pero esta versión C200 que hemos probado sube la factura hasta los 46.975 euros. Por su parte, el Audi A440 TFSI cuesta 46.750, una diferencia de sólo 225 euros a su favor que no es suficiente como para que le pueda dar la vuelta a la tortilla. Así que, como te decía, el Mercedes es el justo ganador. ¡Hasta la próxima!